Hola, hola, chiquillos, soy Chichito, la bestia del sartén. Y nos toca hacerle un crazy monólogo al conche suma de Garay. Garay, 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 ¿hasta cuándo la chupáis? Porque eso es lo que ha hecho este roteque picante arribista, subió el chorro. Ha chupado la teta de cuanto inocente agilado existe. Garay ha tenido el descaro de usar su inteligencia que los dioses le dieron para estafar, para robar, para ser arribista y para irse al chancho con la plata de los demás. Garay, 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 ¿hasta cuándo la chupáis? Ya se te va a terminar esa teta fácil que vos decidiste tener. Ahora andáis en Rumanía con una picante arroz con huevo arrancando como los hueones. ¿Valió la pena robarse esa plata? ¿Valió la pena dejar el nombre hecho mierda? ¿Valió la pena cagarse a gente que creyó en ti? Hiciste mierda tu nombre, tu familia, tu prestigio. ¿Por qué? Oye, en el pasapoga gastando la plata con las maracaipos. A todos nos gustaría hacer lo mismo, compadre. Pero hay mucha gente que se gana la plata honradamente, honradamente uno se gana su billetín y de ahí si la maracaipos no es tan rega malagüea nomás por papeto. Ahora, Garay, 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 ¿hasta cuándo la chupáis? Te queda poco tiempo porque el que la hace la paga. Siempre el que la ha hecho la ha pagado. No, aprovecha esa maraca rumana que tenís dando vuelta por allá en un pueblucho de mierda porque ya te llegará el verdadero cáncer, el cáncer de la cana. Porque te va a ir en cana y hasta pelo en el hoyo te va a salir. ¡Shao!